Música 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 Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Música En la mañana del martes en el Polideportivo Municipal se realizaron la entrega de módulos alimentarios que provenían del Ministerio de Desarrollo Social que ya estaban destinados a familias que han sido seleccionadas desde Córdoba y que ya se les había avisado que tenían que pasar a retirar los bolsones. Vale aclarar porque por ahí se generó la confusión de que eran bolsones que se entregaban de PICOR y no es así. Así que aclaramos, los bolsones o los módulos alimenticios provenían del Ministerio de Desarrollo Social destinado a familias que habían sido seleccionadas desde Córdoba y que ya estaban avisadas. Música Música